Hola, ten un feliz día. Me piden muchísimo, muchísimo cómo tomo yo las medidas. Entonces, este es un maniquín que hice yo de cartapista, de... ¿cómo se llama esto? De piñata. Bueno, usé unas medidas que encontré en internet, por eso el busto está tan bajo, el busto está muy bajo. Pero bueno, no importa. Eso no importa porque lo que quiero enseñarles es cómo miro. El contorno de cuello. Pongo la cinta alrededor del cuello y donde me marca, ahí es la medida, marca aquí, 35. ¿Sí? Así de sencillito. Vamos a volver a hacerlo. Todo alrededor del cuello. Pongo ahí. Claro, no vas a apretar que se ahorca la persona. Se pone suavecito, flojito. Este da qué? 35. Bueno, entonces anoto 35. Después saco un sexto de 35. ¿Cuánto es? 35 dividido 6. ¿Verdad? Vale. El hombro. La medida del hombro. Desde la base del cuello hasta el huesito que tenemos aquí. Aquí tenemos un huesito, ¿verdad? Hasta ese huesito. Medimos. ¿Cuánto tiene? 11 y medio. Listo. Tengo 11 y medio. El contorno de cintura. A ver, ahí está mejor. Vale. El contorno de cintura. Ahora, ponemos un elástico, una cinta ajustadita en la cintura para marcar dónde es. Esta se aflojó. Vamos a sujetarla un poco. Esto es para marcar. Ajá. Vamos paso a paso. Lo voy a sujetar para que marque bien la cintura. Ok. Ah, no. El busto hay que dar primero. Claro. Me estaba apurando. Ay, qué listo que no quiere agarrar. Ahí vamos. Vale. La altura de cintura. De cintura. De busto. Desde aquí. Medimos hasta dónde. Desde la base del cuello y el hombro. Así de sencillito. Desde ahí. Hasta dónde. Hasta el busto. Arriba del busto no. Abajo del busto no. Hasta el medio del busto. Más o menos. ¿Sí? ¿Cómo hago la medida de cintura? La altura. Esto es la altura, ¿eh? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a poner la línea de busto? ¿Dónde voy a poner la línea de cintura? Desde el mismo sitio sigo hasta el... ¿Cómo se llama esto? La cintita que pusimos, el elástico, lo que sea. Esa es la medida de altura de cintura. Ahí vamos a trazar la línea de cintura. Y la de cadera es igual. Trazamos hasta dónde? Hasta el pompi. Que es la parte más saliente. ¿Sí? A esta parte de aquí. Seguimos más o menos por aquí. Desde el mismo sitio. O sea que no la movemos. El centímetro. De ahí vamos a marcar la cadera. Si quieres le puedes poner una cinta alrededor de la cadera. Y ahí tienes la... para marcarte, ¿verdad? Para... Ok. A mí me cuesta porque es de papel y cartón esto y no va. Ok. Tenemos la altura. El contorno. El contorno es fácil. ¿Lo pongo arriba? ¿Te resulta más fácil arriba? Vamos a ponerlo arriba. Subo, bajo, subo, bajo. Vale. El contorno de busto. Pasamos la cinta. Y marcamos. Yo siempre le pongo un poquito más flow. O sea, no aprieto. Porque si aprieto... ¿Ves? No. Si aprieto me da 68,5. Pero lo pongo... Ahí. No te caigas. Ni flojo ni apretado. Ahí. ¿Me da cuánto? Epa, se me cayó. Ya va. Ahí va. Por la parte más saliente, ¿cuánto me da? 69. ¿Sí? ¿Lo ven aquí? Ahí está. Tengo miedo que se me caiga ese 70. 69. Ahí va mejor. 70. ¿Sí? Que quede un pelín holgadito. No, no hay que apretar mucho. La cintura, ahí. También igual. Ajustada, pero no apretada. Epa. ¿Cuánto es? 62. 61,5. La cadera, por el pompi. O si tienes más cadera, más pancita. Entonces, si tienes más pancita que cadera, que pompi, entonces por la pancita. Si no, usamos el pompi. Y ahí el pompi, ¿cuánto tiene? 74. ¿Sí? Vale. Esto es para la parte del cuerpo. La manga. La manga, vamos a suponer que este es el brazo. Voy a medir desde el huesito que te dije, hasta dónde. Hasta dónde yo quiero la manga. Yo la quiero al codo, bueno, aquí al codo. 33. La quiero completa, bueno, mido completa hasta dónde. ¿Hasta dónde? Hasta esta parte de acá del brazo. Si la medimos hasta acá, te va a quedar tres cuartos mangas. Ve como la mía, que son un pelín más cortas. Y si la medimos hasta aquí, o hasta los nudillos, hasta acá, hasta donde empieza, entonces te va a quedar justo acá. ¿Verdad? Ahora, eso. El ancho, bueno, el ancho tenemos que medir alrededor, por supuesto, no hay otra forma. La parte del brazo en sí, lo medimos así, igual que medimos la cintura, el contorno, medimos el codo si es que me lo pide, y medimos la muñeca también si es que me lo pide. ¿Verdad? Vale. Bueno, yo creo que esto es todo lo que necesitamos, ¿sí? Vale. Espero que te sirva, que te guste. Voy a tratar de poner estos links en los vídeos que ya puse y que hagan falta de ahora en adelante para que les sea más fácil. Bueno, será hasta la próxima. Bota con la manito. Bota con la manito.